Hey, hola a todos, aquí presentes, soy Amigo Grillo, y estamos de vuelta amigos en otro video más de Minecraft P Y en esta ocasión con el inicio de la nueva serie con otros youtubers Ahorita de momento creo que no hay nadie en el cerebro Ah no, sí, mira, está Krochawan, de hecho a muchos de ellos todavía no los conozco bien Algunos cuantos sí, van entrando y saliendo del servidor, cada uno va a su historia y demás Evidentemente yo creo que va a haber colaboraciones, etc, todo eso Ya iremos yendo poco a poco, pero estamos en el inicio de la serie Punto de inicio es este de aquí, es este de aquí, este pueblo Que bueno, como les acabo de mencionar, hay más gente, por lo cual ya ha sido explorado completamente Y tenemos un desierto, tenemos pradera, un poquito de todo, ¿no? Bastantes animales de hecho, así que comida parece ser que al menos al inicio no va a hacer tanta falta Y como les digo, el pueblo ya está explorado ¿Qué vamos a hacer del primer episodio? Básicamente lo principal de Minecraft que va a ser sobrevivir Acaban de ver que salió un diálogo que decía que pedieron disculpas por la modificación del mundo Y es que en un principio se planeaba jugar en un rim de mapa modificado Esto es un rim, lo sigue siendo Pero es un rim de un mundo sencillo como tal También ya entró Kodore, a él sí que lo conozco Y como les digo, se planeaba que fuera de un mapa modificado De una temática de hielo Yo creo que si lo conocen, el mapa se llama Legendary Phoenix, perdón Legendary Phoenix, que es Phoenix legendario prácticamente Consta en una historia de un mapa de tipo de hielo Donde agregan yetis, búhos, venados y demás Pero nos comunicaron que hubo un problema Hubo un problema con ese mapa Y por esas razones que ya no lo pudimos utilizar Aún así yo estoy demasiado emocionado Desde cuando quería estar en una serie con youtubers Y se ha dado por fin La ocasión chicos Ahí está chateando Los dos compañeros que están por aquí De momento en el servidor Me gusta, me gusta, o sea Estoy jugando con alguien más Vamos a poder colaborar Vamos a ver sus casas O sea, bastantes cosas que yo considero Que van a estar bastante bien Aquí tenemos como una cueva Y mira, de hecho Ahí vemos ya una construcción Ahí está Me imagino que eso es la casa de alguien Y quiero ya decirles Si quieren se llegan Y no, no lo entendí al bro Vale, pero como les decía Quiero que ustedes me digan A donde quieren que vayamos Para que sea nuestra ubicación Como pudimos ver al principio Vimos que había pradera Había desierto Y algunas otras zonas Ustedes me dicen Vamos al norte Al sur Al este O al oeste Ahorita nos vamos a poner en el centro Para decirles Bueno, este es el norte Este es el sur El este y el oeste Y así decidimos juntos En donde vamos a vivir nosotros Los compañeros Como les digo Parece ser que ya se están ubicando Poco a poco Y faltamos nosotros Miren Esto va a ser el sur ¿Vale? Esto va a ser Ojo, mataron a Codore Mataron a Codore Esto va a ser el sur Esto va a ser el oeste Que de hecho Ahí ya vemos Alguien viviendo Hacia allá Enfrente del pueblo Donde veíamos El gran desierto Va a ser el norte Que bueno Podría estar interesante Que nosotros vivamos En el desierto Hacia allá Y justo de este lado Va a ser el este También aquí En esta praderita Podría quedar bien Una casa No le voy a decir Tampoco que no Y me voy a acercar Un poco más Para que vayamos viendo La zona Sin alejarme De momento demasiado Porque no tengo Prácticamente nada De hecho La comida Ya me va a empezar A hacer falta Pero para que ustedes Puedan observar Un poco la zona Y de esa manera Ver en donde Les gustaría Que viviéramos Aquí sería El este Y esa montaña También está muy interesante Hay muchas zonas Que me están llegando A gustar Pero bueno También quiero saber La opinión De todos ustedes De momento Yo creo que me voy A quedar cerca Del pueblo Aún no quiero Empezar a hacer Un establecimiento Como tal Simplemente Sobrevivir A el primer episodio Y ya después Iremos viendo Que resulta Poco a poco Chicos Espero Apoyen la serie Así como estoy yo De emocionado Y que creo que se me nota Ustedes la apoyen También Vamos a Hacernos ya Las cosas Hemos estado Ruiniendo maderita Déjenme en comentarios Ideas De que les parece Su opinión Cosas que quieren Que hagamos Todo 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 En los comentarios Chicos Los quiero ver Muy participativos Porque de verdad Que quiero Darle Full a la serie A ver Vamos a hacer Unos palos Que ya se va a hacer De noche De hecho Y vamos a estar En serios problemas Una espada Por aquí Ahí la colocamos Y ponemos el palo Ahí está Espada Vamos a hacernos El pico Ponemos el palo Por aquí Y vamos a separar Esto y esto Escuché como pasos Y tengo miedo De que sea un enemigo Vamos a hacernos El hacha Y yo creo que De momento Con esto está bien De momento Ahí está Y deberíamos Conseguir comida Mira aquí Vemos un cerdito Lo siento cerdito Pero necesito comer Que ya estoy A nada De morir Mira vamos a aprovechar Aquí estos cerditos Que hay Bastante Afortunadamente Y vemos Que conseguimos Murió el otro cerdito Perfecto No sé si agarré La carne Falta y no lo sé Si se la agarré Tengo ya Dos chuletones Gatitos He visto demasiados Y mira aquí Yo creo que Voy a dejar dos En caso de que Alguien más Quiera comida Pues no acabarme Todos los cerdos Yo Entonces De esa forma Podría Podrían volver A reproducirlos Así que vamos A dejar dos Ahí está Metamos este también Uy un arquero No me lo estoy creyendo Y está un poco lejos Este va a ser el problema Que primero tengo que salir De aquí No quiero que los cerdos Se salgan Vamos a Quitar esto Perfecto Más o menos Ya no estoy a su distancia A ver Vamos a meternos A esta casa Porque tampoco Es que pueda correr Me choca Que no puedas Entrar a las casas Bien No sé por qué Corre eso Pero Sucede bastante Me voy a tener Que comer la carne Así No quiero No quiero Podría picar Aquí abajo A ver ¿Qué tenemos Aquí abajo? Nada Básicamente A ver Vamos a picar Aquí Es que me quiero Intentar hacer Un horno Porque con un horno Vamos a poder Hacer mejor uso De esto Uy aquí Ya destapamos Hola Hola A ver Vamos a poner Lo quecito aquí Ahí está Perfecto Y bajamos Necesito algo De piedra Y ya con eso Estaría bien Disculpen Si No se llega A ver Muy bien Chicos Pero es que Como les digo Es el inicio Es el inicio Y la verdad Que se generan Bastantes enemigos Se generan Bastantes enemigos Y es medio Complicada La noche Necesito Ocho Para un horno Así que Tampoco Voy a Voy a Intentar Conseguir Más Siete Ocho Perfecto Vamos a salir De aquí Muy bien Ahí está Vamos a craftearlo Me traje a la mesa Perfecto Ni me acordaba Si me había traje A la mesa O no Y vamos a hacernos El horno Prácticamente Exacto Vamos a hacerlo Esto por aquí Y estos dos Acá Repartimos Este Perfecto Ahí está El horno Colócalo Aquí Justo Y Podemos Poner No sé Si la madera Así tal cual Funcione La verdad Que no Sí, sí Funciona Funciona Perfecto Y ya con eso Vamos a comer Y vamos a poder Salir Ojo Están durmiendo Están durmiendo Esperen Esperen Por favor Aquí hay camas En el pueblo Eso lo sé Tengo que ir allá Ahí hay una Si no mal recuerdo Vamos a entrar Para poder dormir Ahí está Perfecto Cerramos la puerta No vaya a ser que Cuando despierta Hay un creeper Y dormimos Porque los compañeros Están durmiendo Y si no No va a pasar A ser de día Vamos a esperar No sé quién falta Para acostarse Desconozco Pero esperamos Perfecto chicos Hemos dormido Se tardarán un poquito Aquí los compas Este chagón Que de hecho Es el creador De la serie Y por eso Y por eso es que Tuve que hacer Ahí una pequeña Transición Para que no se viera Todo el tiempo Que íbamos Todos durmiendo Pero ya estamos Aquí de vuelta A ver Creo que justo Oye En serio Lo de la actualización Esta de que Mira mira Siempre haces eso Cuando vas a entrar A una puerta Siempre Perfecto Tenemos comida Tenemos comida Chicos No vamos a morir No vamos a morir Comemos Muy bien Ahí está Perfecto Con eso ya nos vamos A empezar a recuperar Y vamos a quitar Nuestro horno Perfecto Y también Lo que es La mesa Vamos a llevárnosla Ya vemos que es importante Sobre todo Al principio Perfecto Ahora lo que debería hacer Es irme Mira 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 siempre pasa eso Oye de verdad Que quiten eso A quien se le ocurrió Poner eso Voy a juntar Un poco mas de comida Vamos a matar A dos mas A un lado gato Que si no te pego a ti bro Vamos a dejar Esos dos Ahí está Perfecto Ustedes no vean No vean Ah mira Aquí está la puerta Y yo saltando Como Como tonto Y vamos a quitar Los bloques Perfecto Ahí vemos Un aldeano Pensé que ya no había Aldeanos Eso es sincero De hecho De hecho Este Cuando entré Si explore un poco El pueblo Como tal Vale Si lo explore un poco Y vi que ya Ya se habían llevado Todo Si no nos pondríamos A explorar el pueblo Chicos Que ya saben que Eh Suele ser Suele ser bueno Porque llega Se encuentra cosas En los cobres Y demás Pero no lo hago Básicamente Porque ya ha sido Explorado por los compañeros Y ya no hay Nada de interés Así que de momento Vámonos por aquí Lo que quiero es Meterme a una cueva Que no sea muy profunda Y conseguir ya Algo de piedra A ver por aquí Ahí no Ahí Acabo de decir Que no quiero que sea profunda Miren ahí Tenemos el bioma De la nieve Es interesante Decidir donde vamos A vivir Chicos Veo muchos biomas Muchos lugares Montañas Y demás Donde podremos vivir Y me interesa Bastante Una minivaca Esa no la voy a matar Esta si Vale Perfecto Al principio Pues es necesario Hacer esto Para no tener Escaso de comida Pero ya después Tendremos nuestra propia Granja Los cultivos CTC Que nos ayudarán Con esto Hola 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 Saqueadores Ya nada más iniciar En serio No 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 por favor No empecemos No empecemos Que ya conozco Esa historia No empecemos Que ya conozco Esa historia De hecho aquí Está como la vivienda De alguien también Miren Es como que Hicieron su mina Aquí Voy a ir a comer Desde el bro A ver Mira Aquí encerraron Un caballo El castillo Ojo Hay un castillo Interesante Ya iremos Explorando todo eso Poco a poco Chicos Les digo Es el primer episodio Yo lo que quiero conseguir Es piedra Pero De que Ojo Aquí están Aquí están Atacando la casa De uno de estos Dos cracks No sé Quien de los dos Sea Pero brody Tu casa Ya fue infestada Por esos compas Que yo les tengo Un respeto Yo les tengo Un respeto Considerable A ver El brody Se acaba de ir Por ahí No voy a bajar Por ahí No voy a bajar Mira Es como si esto Hubiera sido Explorado Porque vemos Luz Ah pero Es por lava Ok Vale Pero aquí tenemos Bastante piedra Así que vamos A aprovecharla Vamos a aprovechar La piedra de aquí Para no tener La necesidad De bajar más Y nos hacemos Las herramientas De piedra Y ahí Finalizaríamos El primer episodio De esta nueva serie Chicos Que por lo menos Hemos sobrevivido Como les dije Es adaptarnos Es sobrevivir Los primeros episodios Y ya después Que tengamos Un lugar establecido Donde vamos a vivir Y de TC Ahí si ya Podremos explorar Más tranquilamente No se cuanto De piedra Utilizar Sinceramente O cuanto Voy a utilizar A ver Yo creo que con esto Podría estar bien Vale Vamos a quitar Este bloque Para subir aquí Aquí es como Que mi zona De momento Mi pequeña zona Pero No voy a vivir aquí Vamos a cambiar Esto por esto Y ahora si Creemos Este sonido Me irrita bastante Porque siento Que es atrás de mi Y me va a atacar En cualquier momento Pero no es el caso A ver Vamos a hacernos La espada Para que ya Que ya tengamos Mejor protección Espada Vamos a hacernos El pico Ahí está El pico Por aquí Vamos a cambiar Esto aquí Para el hacha Una pala Podría estar bien Vamos a poner esto aquí Una pala Y creo que de momento Eso sería lo más Indispensable Ya lo demás Se irá haciendo Poco a poco Y será ya Con material De hierro Vamos a quitar La mesa Llevárnosla Y voy aquí Tirar de una vez Las cosas Que ya no voy A utilizar Que son Las herramientas De madera Y ahora si Vamos a ponernos Ya las de piedra Por aquí Perfecto Y con eso Estaríamos Completos Ojo Justo se acaban De ir los dos Si no me equivoco Creo que se acaban De ir los dos Vale Y vamos Por última vez Al pueblo Que ya El pueblo Está devastado A más no poder Que por cierto Aquí en el pueblo Creo que todavía Podemos aprovechar algo Y es que si Justo aquí Ojo que ya está Aquí este Ojo que ya está Aquí este No me ha visto Míralo 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 Que lo va a atacar Que lo está atacando Ahí viene el creeper Explota No Vamos Vamos En serio Odio a los creepers Chicos Vamos Perfecto Muerto Ya lo mató ¿En dónde quedaron Estos dos? Se habrán caído Ahí me imagino ¿No? Ahí no están Y creo que ya lo mató Pero el men este Desapareció Los saqueadores estos De verdad Les tengo un respeto Ya gente Lo que les iba a decir Antes de finalizar El episodio Les iba a decir Que podemos aprovechar Del pueblo esto Y es que hay papas Papas Las cuales nos podemos Llevar Y nosotros plantar Me imagino Que los demás También ya Se llevaron Algo de lo que había Aquí Y bueno Ya que dejaron Las papitas Pues no las voy a Desaprovechar Vamos a recolectarlas Y a poder plantarlas En un futuro Eso si Voy a dejar Unas cuantas plantadas Que de hecho Me va a alcanzar Para plantar Todo de nuevo Y llevarme Unas cuantas Y plantamos Más De este lado Me quedo Con un ajusto Pero bueno Con una suficiente Para que después Podamos Irlas Reproduciendo Nuevamente Pero bueno chicos Aquí vamos a dejar Este primer episodio Para el siguiente Muy importante Que me dejen En los comentarios Donde quieren Que se ubique Nuestra casa Para ya Ir Posicionándonos En una zona En la que nosotros Vamos a estar Así como los compañeros Ya vimos que Hay construcciones Ya minaron ETC Algunas otras cosas Ya lo saben Como les dije Ya sea hacia allá De ese lado Justo detrás Del pueblo O de aquel lado El que ustedes les gusten Ponen en los comentarios Al igual que cualquier Otra opinión Lo estaré leyendo Espero sea De gran apoyo A la serie Muchos están pidiendo Minecraft Yo estoy muy contento Por estar incluido Agradezco muchísimo La oportunidad Y lo voy a disfrutar Al máximo Con todos ustedes De momento Aquí me despido Nos vemos En el siguiente video Amigos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!